La Asociación de Campings de Girona tiene 78 campings asociados, que son 130.000 camas turísticas. Hay campings de 100 parcelas a otros de 1.800, o sea, hay toda gran variedad de campings. La media de capacidad son alrededor de 300 parcelas. En Girona, habiendo como siempre las lógicas excepciones, mayoritariamente nuestros clientes son europeos más que españoles. El campista que quiere un producto que lo conoce muy bien, muy especializado, pasa muchas horas en el establecimiento. Ellos viajan con su segunda casa, digamos. Los establecimientos que están muy bien preparados con instalaciones deportivas, con piscinas de última generación de gran nivel, el cliente pasa mucho tiempo y tenemos que entretenerlo, tenemos que procurar que lo pase bien. Y en la actualidad hay muchos campings de nuestra asociación, como en otros lugares, que tienen programas de animación muy completos, con actividades deportivas, artísticas, de descubrimiento de la naturaleza, de ocio nocturno. Son realmente resorts, centros de vacaciones. La animación, pues ya todo establecimiento que se precie, que procure dar unos niveles de calidad altos o medio altos ya casi, habría que decir hoy en día. Pues tienen unos programas de animación muy elaborados, muy trabajados, variados, porque también tenemos un índice de repetición de los clientes muy alto, con lo que nos tenemos que espabilar para cambiar y seguir las modas. Hoy en día, por ejemplo, para seguir todo lo que son tendencias de música en la juventud, en los niños que están al día con las nuevas tecnologías, pues hay que dar respuesta. Hay que seguir los programas de ocio que se hacen durante las vacaciones, pues el ritmo de vida, de calidad de actividades que los clientes hacen durante el año. No hay que darles menos. Yo creo que ya podemos entrar en el tema de que tienen que vivir experiencias, sensaciones. Cuando estamos cortando la hierba, pues este olor a hierba que no está en una ciudad normalmente, pues ya es una experiencia en sí. Pero, lógicamente, pues el destino también ofrece unas sensaciones o experiencias que hay que facilitar vía animador y vía el establecimiento también. El cliente, nuestro sector, pues sí que más bien elige las vacaciones donde las va a hacer por el mismo establecimiento, que igual en otros sectores no se da, pero el destino es una parte muy importante de las vacaciones. Yo casi que diría el primero. En el caso nuestro de aquí, pues el buceo es un recurso espectacular y diferenciado. Todos los destinos tienen su recurso. Hay que inventarse un poco, hay que buscar producto, hay que hacer producto, hay que empaquetarlo. Y hay que intentar ponerlo en las nuevas tecnologías, en estas nuevas redes comerciales para llegar al cliente. Y en el caso nuestro actual de la asociación, desde el 2009 tenemos la gestión profesionalizada de la asociación de Girona con un gerente, un técnico comercial. Tenemos la suerte de contar con un patronato de turismo Girona-Costa Brava muy activo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en promoción, es una de nuestras principales funciones como asociación y estamos derivando un poco lo que es la promoción a nuevos canales, a nuevas tecnologías para fortalecer nuestra presencia en internet, en redes sociales. El tema de las redes sociales, pues que nos permite llegar al cliente de una forma diferenciada, comparándolo como hace 10 años atrás, pues nos dará muchísima información para ir redefiniendo este servicio. Y bueno, como decía antes, pues hay que ir probando cosas. Si probamos 10 y nos salen 2, pues perfecto, pero si estamos parados, seguro que no nos va a salir ninguno adelante. En este sentido tenemos que estar siempre, siempre, siempre hablando con nuestros clientes. Entonces, encuestas, por supuesto, hay que hacerlas, las hacemos, tienen que estar trabajadas, dar valor a los comentarios, no solamente a las crucecitas y los resultados finales, sino sobre todo a estos comentarios, y intentar establecer este diálogo con los clientes para que nos llegue, pues qué esperan de nosotros, cómo nos ven. Volvería a repetirlo de vivir experiencias, sensaciones. La animación es un canal, un puente para que el cliente las pueda vivir. Se deja guiar un poco, lo guiamos para que pueda sacar al máximo de sus vacaciones y vivir estas experiencias o transmitírselas, pues yo creo que la animación forma parte del producto y, por supuesto, una animación trabajada, bien hecha, bien estructurada, adaptada un poco al tipo de cliente que nos visite en este establecimiento, pues es una parte del éxito. Es muy importante, como todas las cosas que se trabajan antes y que no se improvisan, o sea, el programa de animación de una temporada, pues hay que trabajarlo antes, y hay que trabajarlo durante, y hay que trabajarlo después. En campings, pues ya de una capacidad mediana, o donde haya mucha rotación, o que quiera trabajar mucho tiempo, pues es un factor indispensable del producto. Yo lo que tengo claro es que no es un gasto, es que es una inversión y que forma parte del servicio que ofrecemos, y más hoy en día, en que el cliente es muy, muy, como he dicho antes, experto, que sabe muy bien lo que quiere, y que durante ya la vida normal, durante el año, pues se dedica mucho más parte de tiempo al ocio que hace 10 años, 15 años. Todo va evolucionando y hay que estar absolutamente al día de las nuevas tendencias o nuevas formas de vivir el ocio. ¡Gracias!